¿Qué creías? Que toda la vida te iba a estar aguantando No creías que ya decidida te mandara el diablo Pero sigues llegando borracho y hasta decir el gasto Y a mis hijos nomás asustando Te oyen que me insultas y me das malos tratos Te equivocas a mi casa de nuestras Y ya tus maletas están en la puerta Anda vete a donde tú quieras Porque esta es mi casa y ahora me respetas Y ya tus maletas están en la puerta Y lo poco que tenías Pues ahí te lo eché Qué Diosito Perdón y ofensa Si es que llega a pegar Todo lo hago Por una defensa De lo más Antes muerta Que ver a mis hijos Seguí tus ejemplos Y en las manos De este crucifijo Dejo los papeles De mi casamiento Te equivocas Te equivocas A mi casa ya no encuentras Y ya tus maletas Están en la puerta Anda vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora Me respetas Señor 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 Señor